El día de hoy nos corresponde presentar la estadística sobre incidencia criminal del mes de agosto. Como es de su conocimiento, toda esta información es proporcionada por las fiscalías generales de los estados o procuradurías estatales, se hace acopio de ella los primeros días del mes se procesa y se presenta usualmente los días 20, correspondería el día de mañana, por esa razón nos adelantamos. Hay cifras que nuevamente nos permiten retomar la certeza en la validez y la eficacia de la estrategia. Bien, comenzamos primeramente, si me permiten, acá. Hay un micrófono. Adelante, por favor. Bueno, la iniciamos invariablemente con la cifra de homicidio doloso, que es obviamente la de mayor impacto mediático. Como siempre, la tendencia histórica de crecimiento es muy fuerte. Sin embargo, aquí está a partir de diciembre lo que hemos llamado la línea de contención. En el mes de agosto hay una baja ligera de 0.46 por ciento, inferior al mes anterior, al mes de julio. Este es el comparativo de enero-agosto de este año, del 2020, y este es el 2019. Bueno, este es el comportamiento por entidad en cifras absolutas y aquí hay una ligera variación en la tasa por cada 100 mil habitantes. Esta es la línea promedio nacional, 18.4. No me detengo, destaco nada más que en esta línea está Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, que históricamente tuvo problemas, Campeche, Baja Sur, que históricamente tuvo problemas, Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Querétaro, Durango, que históricamente tuvo problemas, Hidalgo también con problemas, aquí va bien, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, también abajo de la línea, Tabasco. Adelante. Bueno, este es importante, homicidio doloso. Lo verde son los estados donde bajó el homicidio doloso, disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades. Resalto, por ejemplo, Tlaxcala, que tuvo una baja de 34 por ciento, Baja Sur de 32, Guerrero históricamente con cifras muy altas, menos 23, Puebla menos 20, Veracruz también, un estado históricamente con conflictos, ahora está menos 20 por ciento. Ciudad de México, como lo informaba la jefa de gobierno, también hay una baja importante, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Colima también, esto es muy importante, menos 13 por ciento, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas menos el 11, Morelos incluso tiene una baja. No obstante que en algunos casos hay eventos que resultan mediáticamente muy impactantes, la estadística en su conjunto es esta. Adelante. Homicidio doloso. Bueno, este mapa de calor nos informa sobre las zonas de mayor incidencia en el ámbito exclusivo del homicidio doloso. Obviamente, pues la parte fronteriza, que son las zonas de mayor trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, Tijuana, aquí en Sonora hay una zona relevante, Guaymas, Empalme, Caborca, aquí en Chihuahua, la Sierra de Chihuahua, una parte del Triángulo Dorado, en el centro del país, bueno, Guanajuato, aún cuando ha bajado, ahorita les informaré, sigue siendo un motivo de preocupación. Bueno, Quintana Roo, que aquí hay un atenuante, Quintana Roo aparece de manera alta, pero hay que tener en cuenta que tiene una población flotante de 11 millones y que no está contemplada pues en la estadística adelante. Bueno, por ejemplo, Guanajuato, aquí está la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y este es el comportamiento del homicidio doloso. Hay una baja de 19.96 por ciento. No es un tema para cantar victoria, pero hemos tenido días tan bajos, que es una cifra histórica de dos homicidios al día. Aquí tenemos seis, aquí tenemos un par de días de cinco. No es para cantar victoria, obviamente en estos picos reflejan las disputas internas de las organizaciones criminales que pretenden el relevo de esta dirigente criminal. Lo importante es que al detener al líder de una organización criminal viene un debilitamiento que facilita su enfrentamiento por parte de las fuerzas del Estado. Adelante. Así es que esperamos que ese proceso continúe a la baja. Robo de vehículos. Aquí hay un menos 3.4 por ciento respecto al periodo que estamos comparando, pero es evidente aquí una baja sumamente pronunciada, afortunadamente, y pretendemos conservarla. Adelante. Los estados, el comportamiento en cifras absolutas. Adelante, no me detengo. Aquí esto es importante. En todos estos estados marcados con verde ha disminuido el robo de vehículos en 29 entidades, ha aumentado sólo en tres entidades. Resalto preferentemente donde la baja, Tabasco, menos 51 por ciento, Guerrero nuevamente, aquí cifras estelares, menos 42, Jalisco, menos 41, Hidalgo, menos 37, Yucatán, Coahuila nuevamente, Querétaro, Veracruz, Baja California incluso tiene una baja de menos 31, Aguasco Alientes, Puebla, Sinaloa, menos 26, Tamaulipas, menos 24, Ciudad de México nuevamente a la baja, Estado de México, que es un estado por razón de su extensión poblacional muy difícil, aquí tiene una baja de menos 28, Tlaxcala, Baja Sur, Colima, Chihuahua, incluso Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca. Adelante, por favor. El robo de vehículos nuevamente para señalarles a ustedes que está altamente concentrada la incidencia criminal de este delito. Tijuana, por supuesto, una parte aquí de Sinaloa, Ciudad Juárez, por supuesto, una pequeña parte acá de Nuevo Laredo. Obviamente está Michoacán, una parte de Jalisco, Guanajuato, el centro, Ciudad de México, Estado de México. Adelante, por favor. El secuestro. Vean ustedes la tendencia histórica. Aquí recibimos nosotros, el gobierno, el diciembre. Vean ustedes que afortunadamente una baja sumamente pronunciada. Quiero decir con ello que históricamente se ha centrado el análisis de la incidencia criminal en el homicidio doloso, pero la estadística del homicidio doloso no representa la realidad de la incidencia criminal en el país. Una prueba de ello es que el secuestro, que es uno de los delitos socialmente más sensibles y dramáticos en su impacto, tiene una baja extraordinaria, 39 por ciento respecto a 2019. Adelante, por favor. Bueno, no me detengo en esto, les dejamos a ustedes la información. Adelante, cifras absolutas. Aquí está lo importante, variación por estados. En estos estados marcados con verde ha bajado, esta es la media nacional y aquí ha subido. Vean ustedes, en Sonora, por ejemplo, ha bajado menos 78 por ciento, Nayarit menos 75, Puebla menos 71, que históricamente tuvo un problema grave, Colima menos 58, Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero nuevamente menos 60 por ciento. ¿Por qué destaco estos estados? Porque históricamente estuvieron en las primeras planas de la incidencia criminal y hoy afortunadamente no son noticias. No quiero desestimar con ello que hay eventos de alto impacto mediático, Coahuila, Veracruz, por ejemplo. Recuerden ustedes, Veracruz, que históricamente también estaba en las primeras planas por secuestro, ahora está menos 57 por ciento, incluso Guanajuato. Ya Tamaulipas nuevamente, Nuevo León, Zacatecas, que en otros aspectos tenemos problema, en el del secuestro ha bajado sensiblemente. Adelante, por favor. Quiero irme rápido. Habido jóvenes mil novecientos dieciocho detenidos vinculados a secuestros. Aquí quiero resaltar, como lo hago invariablemente, el trabajo de la Comisión Nacional Antisecuestros, que es una instancia de coordinación con todas las unidades estatales. No es un trabajo solo del gobierno federal, participan todos los estados. Y aquí expreso mi reconocimiento, pero también un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional, extraordinario, doscientos cincuenta y un bandas desarticuladas y novecientos cuarenta y nueve víctimas liberadas. Adelante. Bueno, el robo total, vean ustedes el comportamiento histórico. Tenemos que reconocer aquí, iniciamos la administración, que hay no sólo una ruptura, sino hay una aguda baja, una aguda disminución, es 22.6 por ciento respecto al 2019. Y este es el robo total, este es el tipo de robo que corresponde, que integra este rubro de robo total. No me detengo, se los dejamos a ustedes adelante. Aquí por entidad federativa absoluta, cien mil, adelante. Lo importante aquí, vean ustedes el robo total. Lo verde son los estados en donde ha bajado y solamente en dos entidades ha subido. No las voy a mencionar, voy a insistir nuevamente en donde ha bajado nuevamente Yucatán, menos 78 por ciento, Chiapas, menos 50, Tabasco, menos 40, Baja Sur, menos 36, Baja Sur, que fue también históricamente un problema, Tamaulipas, menos 35, Jalisco, menos 34. Aquí en Jalisco obviamente tenemos zonas, no todo el estado, zonas de incidencia criminal, Ciudad de México también una baja, menos 32, Guerrero nuevamente, menos 25, Veracruz nuevamente, menos 25, Baja California, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato nuevamente, menos 19 por ciento, Chihuahua, Sinaloa, estados complicados, Michoacán menos 17 y adelante. Bueno, feminicidios, bueno, aquí esta es la tendencia histórica, vean ustedes, esta es la línea a partir del primero de diciembre, hay una ruptura y podemos ver que es ligerísimamente a la baja, pero obviamente tenemos que aplicarnos en este tema. Adelante, adelante, aquí en los estados, aquí ha bajado y aquí ha subido. Adelante, extorsión, aquí recibimos los niveles de extorsión, vean ustedes, ha bajado ligeramente, disminuyó un 8.8 por ciento respecto a 2019. Este es un dato y aquí estamos aplicados con la Comisión Nacional Antisecuestros, que hemos extendido sus responsabilidades operativas en coordinación con los estados y nuevamente respaldados por la Guardia Nacional, extorsión por entidad. No me detengo adelante, la más importante, aquí ha bajado, aquí ha permanecido, en estos estados ha bajado y en estos estados ha subido. Nuevamente en Yucatán, Tabasco, Baja Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Morelos, que tiene problemas, pero ha bajado, Nuevo León, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, ha bajado, menos 11 por ciento, Querétaro, menos 10, Aguascalientes, Guerrero nuevamente, menos 9.7 por ciento, una cifra pequeña, pero sostenida. Y eso es lo que nos alienta a continuar en la misma estrategia. Adelante, por favor. Incidencia delictiva del fuero federal, que es la responsabilidad absoluta del gobierno federal. Vean ustedes la tendencia histórica de crecimiento, aquí recibimos y vean ustedes una pronunciada baja, es una disminución del 26 por ciento respecto a 2019. No obstante que en términos mediáticos haya eventos que preocupan de manera natural a la opinión pública, pero esta es la realidad de la incidencia delictiva nacional del fuero federal, motivo de responsabilidad total del gobierno federal, hay una baja del 26 por ciento. Adelante, por favor. Bueno, me voy rápido. Si me dan un minuto, homicidio doloso, 1.5 al alza, robo de vehículos, 24 a la baja, secuestro, 39 a la baja, robo total, 22 a la baja, feminicidio 2.2 al alza, extorsión 8.8 a la baja, robo de ganado 27 a la baja, violación 7 a la baja, robo a negocio 21 a la baja. Adelante, incidencia del fuero común, robo en transporte público colectivo, menos 42 por ciento. En semanas pasadas hemos conocido eventos altamente mediáticos, sin embargo, el conjunto de la incidencia en este rubro es 42 por ciento a la baja. Las escenas que vimos de asalto a un transporte colectivo hace un par de semanas eran cotidianas, eran prácticamente diarias. Hoy lamentablemente las tenemos, pero el conjunto es 42.7 a la baja, robo a transporte público individual, menos 26 a la baja, transporte individual, menos 15 a la baja, robo a transportistas, menos 20 a la baja, transeúntes, menos 26 a la baja, violencia familiar, aquí tenemos una alza 1.7, robo a casas habitación, menos 23 a la baja, trata de personas, menos 1.8 es pequeño, pero es a la baja. Lesiones dolosas, menos 14 a la baja, adelante, ya termino. Delitos financieros, menos 38 contra la salud, menos 11 en materia de hidrocarburos, menos 51. Aquí casi podemos cantar victoria, porque ya es sostenido por prácticamente los dos años de esta administración. Armas de fuego, menos 1.6, patrimoniales, menos 22, delitos fiscales, menos 4, migratorios, menos 61, electorales, menos 24, delincuencia organizada. Aquí tenemos una alza muy importante y este es motivo de nuestra aplicación fundamental por ahora, 53.8, delitos cometidos por servidores públicos, menos 19 contra la integridad corporal, menos 42. Vámonos rápido, ya cierro. Hidrocarburos terminamos el mes pasado, el mes que estamos analizando, con el 4.73 de barriles, miles de barriles al día. Pero recuerden ustedes que en noviembre del 2018, como recibimos la administración, eran 80 mil barriles diarios. Y aquí en noviembre hubo un día de 138 mil barriles. Hemos evitado un daño patrimonial, no se siente, pero son 106 mil millones de pesos que hemos recuperado para el Estado. Pero no sólo eso, este recurso iba al financiamiento de las organizaciones criminales sin absolutamente ningún costo de producción. No me detengo. Vámonos, hidrocarburos, aquí está por Estado. Vámonos, prevención, toma de casetas. Bueno, aquí en la toma de casetas hemos recuperado casetas y hemos evitado daños al Estado por siete mil 19 millones de pesos. Vamos a continuar, siete mil, pero adelante. Cuentas bloqueadas, vean ustedes, dos mil 18, 800 cuentas bloqueadas a organizaciones criminales o a presuntos vinculados con el crimen. Dos mil 19, 12 mil 80. En dos mil 20, aun cuando no concluye el año, ya estamos por encima del dos mil 18. ¿Por qué es esto? Porque una vertiente fundamental de la estrategia contra el crimen organizado es combatir su fortaleza financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Adelante. Montos bloqueados. Vean ustedes, el dos mil 18, 71 millones de pesos. Aquí el dos mil 19, cinco mil y a mitad del año llevamos siete mil 800. Hay un gran trabajo de la unidad de inteligencia financiera. Despresurización de penales. Este es un trabajo muy importante que no se ve, pero que lo estamos haciendo. Hemos cambiado de penales que están altamente saturados a tres mil 482 presos. Adelante. Bloqueo de señales de los penales. Se opera el 50 por ciento de la incidencia de los eventos criminales del país. Por eso hemos cancelado. Estamos en 28 centros, pero vamos a avanzar hasta 150. Hemos anulado 21 mil líneas telefónicas y detectado y obviamente asegurado 19 mil 845 aparatos. Voy a resaltar aquí telefónica, una colaboración de 71.95 por ciento. AT&T el 10.60 por ciento de todo esto. Nuestro agradecimiento por la colaboración de estos concesionarios. Adelante. Y con esto concluyo. Gracias por su atención.